El Comité de Justicia Transicional del Departamento ha ampliado con 32 alcaldes presentes, con miembros del Orden Nacional de la Unidad de Víctimas, del SENA, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Paz y Postconflicto. Se están tocando puntos de las rutas de atención, de la reparación. Estuvo el día martes en la ciudad el Director Nacional de Víctimas, el Dr. Alan Jara, quedó planeada la agenda para el 2017 en el tema de reparación. Y también se hizo una evaluación y las diferentes críticas constructivas que tienen que ver tanto de la acción del Estado frente al proceso de paz y de las víctimas, como también de los mecanismos que se conocen de mesas de participación. Es decir, las verdaderas víctimas siguen estando en las comunidades donde nosotros llegamos y hay unos comités de participación que las representan, pero que tienen sus diferencias también con el tema regional. Pero a mí me parece muy importante la presencia de todos los alcaldes y de las personas del Orden Nacional que vienen a hablar sobre la ruta de víctimas.